La población salvadoreña es el centro de las acciones en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es por eso que a continuación le presentamos un resumen de las estrategias, iniciativas y obras ejecutadas en esta semana. El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en adquirir la vacuna contra la viruela símica. El gobierno del presidente Nayib Bukele recibió el primer lote de vacunas adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. El Gabinete Económico anunció las medidas de reconstrucción por los daños que dejó la tormenta tropical Julia en el país en rubros como la agricultura e infraestructura vial. El Ministerio de Agricultura y Ganadería inició la entrega de fungicidas, fertilizantes poliares y adherentes para los productores que se vieron afectados por el paso de la tormenta tropical Julia en el país. El presidente de la República Nayib Bukele condecoró anuncio apostólico Monseñor Santo Ganyemi con la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado Gran Cruz Plata de Plata. El presidente Bukele reconoció la labor del anuncio apostólico quien culminó su misión en El Salvador como representante diplomático de la Santa Sede. Como parte de las 11 medidas contra la crisis inflacionaria, la Defensoría del Consumidor continúa haciendo inspecciones en diferentes proveedores. A la fecha ya van más de 113.500 verificaciones. El Salvador recibe helicópteros MD530F por parte del Grupo Militar de Estados Unidos. Los cuatro helicópteros serán utilizados en diferentes tareas que ejecuta la Fuerza Armada de El Salvador y contribuirán a misiones de operaciones de paz.